¡Feliz día! ¡Hora por qué! ¡Hoy es día de la virgen! ¡Yo no soy virgen! ¿Cómo? Así como lo oyes perra ¿Entregaste a tu florecita sin decirme? Sí, eso hice ¡Mía! La que no es puta no disfruta jeje ¿Quién te enseñó eso? Tú Tiene sentido Gran maestro Al menos dime que fue con un perrote grandote guapote No esos que te gustan de la calle que huelen a culo Cállate, te crees mucho por ser rubia oxigenada ¡Túche! Bueno, ¿quién fue el perro afortunado? Bosco ¿El vecino? ¡Ese mero! ¡Ese sí es un perrote! Una lescanmelambiut sabrosote ¡Mía, espera! ¿Qué te pasa? ¡Mía, yo no estoy lista para ser abuela! ¡Apenas de poco contigo que estás de lulu! ¡Me voy a hacer con ocho minitos! ¡Ay, mía! ¡Échame aire! ¡Me desmayo! Lilia, no seas tonta Al perrote no le sirve su pinigüini O sea, no se le... No esos y le funciona muy bien No puede tener hijos porque le cortaron sus huevitos Puta pero responsable ¡Isto es no!